Hola amigos de Fútbol Red, bienvenidos a este, un nuevo formato que estamos incursionando para ustedes en el que vamos a hablar de lo que está pasando en la actualidad. Obviamente en esta semana se viene la Semana Santa, la Semana Mayor, una semana de recogimiento, una semana de acercarse a Dios, una semana en la que obviamente el fútbol también está muy inmerso y como ustedes lo verán, esta semana hay mucho fútbol, mucha Champions, hay muchos deportistas colombianos que siguen en competencia, no hay mucho descanso, mientras que ustedes van a poder disfrutar de esta y toda la información aquí en www.fútbolred.com Y como estamos en tiempo de recogimiento les traemos para ustedes 5 futbolistas colombianos que han tenido una buena relación con Dios y así lo han demostrado en los diferentes facetas, en los goles, en los diferentes momentos que han tenido en el mundo del fútbol, 5 jugadores colombianos con ritos religiosos. Y el primero, ¿recuerda usted a Jerry Mina? El actual defensa del Everton, aquel colombiano que lo hizo gritar contra Inglaterra y que además hizo otros dos goles en el Mundial, pues él ha tenido muy buenas presentaciones en los diferentes estadios del mundo y mucho lo agradece al versículo de Deuteronomio 11-24. Allí pues se resalta que todo lo que toque la planta de sus pies va a ser a su favor y lo ha demostrado el colombiano cada vez que llega a un nuevo equipo. Lo hizo en el Palmeiras, lo hizo en el Barcelona y así lo hacía en Santa Fe hace muchos años. ¿Recuerda cuando ganó la Copa Sudamericana? Pues parte de ese éxito lo deben o lo aplica a él porque este versículo lo hizo propio, lo adueñó y así lo ha transmitido en los estadios del mundo. Ya lo verá usted en muchos estadios del país y en muchos estadios internacionales. Él seguirá poniendo la planta de sus pies para así poder tener un mejor rendimiento en cada estadio. Segundo, es quizás Daniel Torres el futbolista colombiano al que más se le asemejan con las creencias de Dios, ¿no? Pues así lo hizo en su paso por Independiente Medellín en el que fue capitán y justamente en su brazalete tenía dos versículos de la Biblia a los que él les tenía mucha fe. Los verán ustedes en estas imágenes porque pues ahora que está por el fútbol español él también sigue representando esa creencia de Dios y así lo demuestra en sus redes sociales. Para hablar de ese tercer personaje hay que hacer memoria hasta 1995. Antony de Ávila, más conocido como el Pipa o el Pitufo, emprendió una encrucijada para borrar, tapar, quitar de su camiseta el Diablo de América. Este escudo obviamente ha sido representativo del cuadro Escarlata durante toda su historia pero durante este lapso de tiempo el delantero colombiano que ya era figura de su equipo logró tener un aire en su carrera y tapar el escudo. Él junto a otros jugadores como Eduardo Niño, Cassiani, el Diablo Echeverry tuvieron una destacada participación en esa temporada pero lo hicieron con el escudo tapado. Algo que para la época fue muy transgresora y que además algunos aficionados no vieron con muy buenos ojos. Y para hablar del cuarto personaje en este listado hay que venir al presente. Afalcao García, el máximo goleador de la selección Colombia y que además es uno de estos jugadores líderes del equipo no solo por su capitanía sino por sus creencias religiosas. Él en su paso por el fútbol europeo ha tenido muy buenas participaciones. Ha sido campeón de la UEFA Europa League, en Portugal, en España y esto lo ha llevado también en sus creencias. Algunas camisetas como las que vemos en estas imágenes han sido recordadas por su expresión a Jesús y por la gratitud que tiene con él que en estas épocas de Semana Santa también se recuerda. Seguramente usted ha disfrutado de James Rodríguez y él es nuestro quinto personaje en este listado. Él con su pierna zurda ha hecho grande el fútbol europeo a la selección Colombia y se ha hecho grande a él. Pues sí, en su pierna izquierda tiene tatuada la imagen de Jesucristo otra demostración de su fe, otra demostración de lo que significa Dios en su vida y pues también a esta pierna prodigiosa él le ha hecho gala en el fútbol internacional. Y estos fueron los cinco personajes colombianos para hablar en esta Semana Santa, en esta semana de recogimiento espiritual en el que obviamente como ya les contamos tienen también sus creencias religiosas. Los invitamos a ustedes a que se conecten con www.futbolred.com para que conozcan esta y mucha más información relacionada del mundo deportivo y todo lo que sucede alrededor de este deporte rey, el deporte colombiano, el deporte que siguen en todo el mundo. Además tenemos nuestra página de Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube para que ustedes entren, se conecten y también nos compartan sus experiencias en nuestro portal.